La violencia y la ola de asesinatos no cesa en San Pedro Tlaquepaque. Durante los primeros minutos de este martes, un joven de apenas 21 años de edad fue atacado a balazos sobre las calles Adolfo Ruiz Cortines al cruce con la calle central de la colonia Francisco y Madero. Reiterados reportes hechos tanto por los propios familiares de la víctima así como por vecinos de la zona, pedían urgente una ambulancia para atender a un joven cuyo cuerpo quedó tendido a media calle. Este no respondía a estímulos y se le apreciaban severas heridas en la cabeza y una abundante hemorragia. A la llegada de los paramédicos de la Cruz Roja, el hombre a quien se le apreciaban al menos tres impactos de bala, dos de ellos en el cráneo y uno más a la altura del cuello, ya no presentaba signos vitales. En el lugar de los hechos, trascendió que el oxiso fue atacado por la espalda y por los indicios en el suelo del proyectil de arma de fuego. Se presume que pudo haber recibido varios impactos más en el tórax así como el abdomen. Sin embargo, esto ya no se pudo corroborar debido a que el cuerpo ya no pudo ser manipulado más por los paramédicos. En la escena criminal, además de los elementos de la policía municipal, quienes acudieron al reporte como primeros respondientes, también arribaron a la policía estatal, efectivos del Ejército Mexicano y de la Coordinación Nacional de Seguridad, quienes mantienen, por cierto, un reforzamiento en el municipio. La presencia de las fuerzas federales responde al despliegue de 400 elementos que anunció recientemente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esto como parte de la estrategia para reforzar la seguridad en Tlaquepaque tras el asesinato de seis personas tan solo el pasado domingo. Finalmente, de los asesinos solo se supo que podrían haber escapado a bordo de una motocicleta. Cabe señalar que mientras ocurría el crimen, dos unidades del Ejército patrullaban la zona a solo un par de cuadras. Pese a ello, el joven fue ejecutado y no hubo responsables detenidos. Se supo también que el oxiso dejó a tres pequeños en la orfandad. En la escena, por demás trágica, su pareja sentimental no daba crédito a lo ocurrido, haciendo también un reclamo a los oficiales por la falta de seguridad en la zona. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. Guardia Nocturna